Espero que lo disfrute mucho el Barça. Bueno, hay que ver la conexión que pueden hacer. Yo creo que hay un tercero, Andrés Iniesta. Yo creo que esos tres juntos, si conectan bien, si juegan de primeras, si derrochan talento y se sienten cómodos, yo creo que pueden dejar muchos días de buen fútbol. Al Barça se le va a medir en los partidos grandes. Veremos a ver la respuesta, poquito a poco. Ojo que salta un espontáneo. Ojo que salta un espontáneo. Que quiere ir a abrazar a Neymar. Que quiere ir a abrazar a Neymar. Esto parece fútbol americano. Lo placan entre dos. Ahí está al lado de Neymar. También vienen los Stewart. Al final tienen que reducir. Hablabas tú de pasión y de... Era grande, era grande. Ha costado tirarlo. Claro, una cosa es la pasión y otra cosa es lo que está pasando ahora. Que desde luego... Bueno, lo más reciente fue la presentación de Villa en el Serrienses. Lo más reciente fue la presentación de Villa en el Calderón. Empezó con uno, dos. Villa dijo, no pasa nada. Y se acerque, vegaros. Quedan a venir veinte, veinticinco. Y se lo llevaran como a los torreros de la plaza, Luque. Sí, esas cosas no benefician al club. Pero bueno, él quería tener su minuto de gloria. Abrazar a Neymar, pero no le ha sido posible. Queremos a ver el rendimiento de Sergi Roberto. Uno de los talentos. Y también Cés. Tiene que demostrar que puede ser uno de los indiscutibles. Arranca la segunda parte en Antena 3. Juega la pelota del fútbol.